Bueno, en este altar se celebra la misa todos los sábados, y algunos otros días de la semana también, ¿no? Hay una costumbre muy, muy antigua, muy, muy antigua, de los primeros tiempos de la iglesia, que se celebraba la misa sobre la tumba de los mártires, y después quedó la costumbre del altar, en las parroquias, en las capillas, colocar alguna reliquia, algún pedacito de bolsito, por ejemplo, de los mártires o de los santos, haciendo memoria de aquella antigua tradición. Hoy nosotros lo vamos a poner acá para que quede, ¿eh? Lo vamos a tapar, que después va a venir el albañil y lo va a cubrir. Vamos a poner la reliquia de Santa María de Oliva. Y cuando vengamos a la iglesia, podemos venir, tocar el altar, y de alguna manera estamos tocando de lejos la reliquia de Santa María. Aquí está el altar, el altar, y de alguna manera estamos tocando de lejos la reliquia de Santa María. Bendito sea, Señor Dios del universo, que aceptaste el sacrificio de tu Hijo en el altar de la cruz, para la reunión que tiene el humano, congregar a tu pueblo con amor del Padre, en torno a la misa de la sala. Y la con bondad a esta comunidad de Santa María de Oliva, cuya reliquia hemos depositado por el altar en torno del cual se congrega la comunidad para celebrar el memorial de la Pascua del Cristo. Conceptos, que Él mismo sea el centro de nuestra alabanza, y de nuestra acción de gracia, haya donde ofrezcamos sacramentamente el sacrificio de Cristo. Mesa, en donde faltamos de paz de vida, y levamos el cáliz de la utilidad, en este tiempo precioso, en que como pueblo de Dios, estamos amados a reconocernos en camino sinodal. Que el testimonio de Santa María de Oliva nos ayude a renovarnos en la valentía de anunciar tu palabra, fortaleza para vivir lo que predicamos, y grandeza para hacer del perdón un testimonio coherente de lo que anunciamos y vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén.